Chambacú Subiría al cielo a ver si un ángel Me señala el rumbo a su alma Y después iré a buscar bajo los mares Los tesoros que guardará para mí esa mirada Todo eso y mucho más Yo comenzaría un mapa en mi piel De mi cuerpo fuera ese lugar Que ella para ahogar Yo comenzaría hasta la eternidad Pero aún así no he podido encontrar Que el edo aquí ya está junto a él ¡Qué linda es la música de mi tierra, compadre! César Andrés Eres mi vida nomás Como faro fiel todas las noches De esos sueños yo sería el guardián Y también iré a buscar entre mil flores Los perfumes que logrará Y frenarle en su almohada Todo eso y mucho más Yo comenzaría un mapa en mi piel Si tú de mi cuerpo fuera ese lugar Que ella para ahogar Yo comenzaría hasta la eternidad Pero aún así no he podido encontrar Que el edo aquí ya está junto a él ¡Nadora, mi tierra colombiana, Chavi! Y su sonora, Chambacú! Yo moré en la eternidad Yo te daría todo eso y mucho más ¿Por qué te quedas conmigo en mis noches de frío? Yo moré en la eternidad Yo te daría todo eso y mucho más Y amanecer por siempre junto a ti Yo moré en la eternidad Yo moré en la eternidad Pero aún así no he podido encontrar Que el edad aquí ya está Junto a él Junto a él Junto a él